Y ya tenemos a un crack, uno de esos grandes cracks del fútbol internacional. Campeón del mundo con Argentina, campeón del mundo con Independiente, multicampeón, jugó en España, jugó en Italia, realmente reconocido en todo el mundo. Ricardo Daniel Bertoni, el super pibe de Independiente. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenas noches. Daniel Galotto te saluda. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la familia? Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos bien. Mis hijas siguen bailando, como siempre, aunque a una edad se dedica a bailar con nuestra edad, que ha salido, es un tapón chiquitito, ¿no? Ya ha salido porque el padre es bailador, folclorista, digamos, malambo y esas cosas. Y mi hija, bueno, bailaría tango internacional, así que ya tiene un destino marcado en nuestra nieta. El tango es muy lindo también. A mí me gusta mucho. Ella fue... Ella estuvo en Forever Tango de Estados Unidos durante el año. Mira, profesional, una profesional extraordinaria. Bueno, se me cae la baba, pero realmente sí. Igual que a mí, como usted va a estar grabada, tenemos hijos bien preparados, bien educados, y eso es lo importante, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de... En un momento de nuestra vida estuvimos muy vinculados, ¿verdad? Cuando vos te iniciaste, yo hice la primera nota de cuando Bertoni, cuando Daniel llegó a la independiente, a la rependiente. Vino con un amigo a la redacción ahí, así que realmente le tenemos mucho aprecio. Y tuve la suerte... Exactamente, y tuve la suerte de comer las hermosas milanesas de Quilmes, así que... Es un momento. Donde vivía también Ricardo Enrique Bocchini, ¿no? Porque Bocchini estuvo viviendo unos años ahí. Una parte de nuestra familia, nuestra vida, verdaderamente. Qué bárbaro, qué lindo tiempo, realmente. Son tiempos lindos porque, aparte, ganábamos todo, había una alegría dentro de nosotros. Habíamos sido independientes porque yo soy independiente, y siempre hubo una alegría especial, y estábamos contentos porque Independiente caminaba, digamos, por lo más, por el fútbol, no solamente argentino y sudamericano. Exactamente. Bueno, buenas tardes a Penela, mi compañero aquí en Independiente Gran Campeón. Le voy a dar una mala noticia, Penela. ¿Se incendió Banchero de la avenida Corrientes? ¿Qué se incendió? Banchero, Emiliano, ¿qué te parece? Increíble. Yo vivo cerca y hinchaba sirenas. Prendió fuego la pizzería de Banchero de la avenida Corrientes. Te dejo con Emiliano Penela, Daniel. Una pizzería de historia, perdóname que me meta. Es mucha historia. Sí, sí, mucha historia. Daniel, hablando de historia, bueno, no te conocí en los inicios, la suerte de compartir el banquito que nos habían dejado en el sector de prensa del Maracaná en esa gran concreta. Sí, tuvimos juntos. Tuvimos juntos. Yo estaba dentro de la cancha, pero vino el de Comebol y me dijo, por favor, lo único que pretendíamos, no nos, vamos a hablar abiertamente, que no nos cagaran, que sea justo el árbitro, muy bueno el árbitro colombiano, dirigió muy bien. Muy buen arbitraje esa noche. Se animó a cobrar un penal, ¿no? Se animó a cobrar un penal ahí. Sí. Y bueno. Y bueno, y ahora hablamos de los arbitrajes. Sí, y ya que hablamos de los arbitrajes y es el tema del día, ¿cómo viste el arbitraje de ayer, las declaraciones de falsión y lo que viene pasando con los árbitros en general, con Independiente en particular? No solamente con Independiente, la mayoría, sanando algunos árbitros que gustó el otro Rapalini. A Val también me gusta, pero no sé qué le pasó anoche en la jugada del dicho penal, porque fue tan rápido, viste, como chocaron. Pero el que lleva primero es el jugador de Independiente y es penal. ¿Me entendés? No porque yo sea Independiente, yo soy justo, digo las cosas que siento, pero fue un penal más grande que una casa. Eso es como se distribuye generalmente, un penal más grande que una casa. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pensás de lo que dijo sobre todo Falcione y después en una conferencia de prensa bastante... No lo escuché, sincero, no lo escuché porque terminó el partido, me gusta mirar películas, fui, como yo vivo solo, fui a hacer la comida, la comida para mí, ¿no? Y puse para mirar películas y a Pai y cambié. Claro, señaló básicamente que a Val le dijo que no lo había visto el penal, pero que esta situación, más allá de a Val puntualmente, le pasa continuamente Independiente y que los árbitros lo perjudican, que siempre tiene problemas con los árbitros por evidencia de juego, qué sé yo. ¿Te parece que son de clase como para poner un manto de, no sé si, abrir un parabo o preparar la semana justo previo al clásico, si es algo que le salió de manera, coincidís con eso? No, creo que cada uno en su momento, estando ahí adentro, se siente perjudicado. Por eso, después cuando terminó, habló, aparte, un técnico, yo fui técnico también en una época, uno habla para no ser perjudicado tampoco en el otro partido, ¿me entendés? Hay que ver el árbitro que nos toca, pero es poner en atención a los árbitros que deben cobrar y ser justos, ¿me entendés? Y entonces, creo que el aviso fue importante del técnico en hablar lo que uno piensa, pero igualmente Independiente no necesitaba solamente el penal, creo que Independiente tuvo algunas ocasiones de gol, se hizo el juego que Independiente hace a veces con los demás equipos, entonces nos costaba entrar y ellos se contragolpeaban y llegaron a hacer el primer gol, después tuvieron alguna oportunidad más, pero hasta este momento el empate era justo, pero el penal era pasar al frente y ya cambiar el resultado del partido. Claro, y ahí que dijiste, bueno, Platense hace lo que hace Independiente. Este Independiente, ¿te gusta, te entusiasma, te genera algo? ¿Crees que Falcione hace lo que puede con lo que tiene? Yo creo que Independiente está sacando muchos jugadores jóvenes, ha dejado jóvenes, hoy le llaman jóvenes a un jugador casi de 22, 23 años, no sé cuáles jóvenes están sacando el Chico Velasco, pero son jugadores de una cierta edad, que tienen que tomar partidos para tomar experiencia, un jugador de estos que viene de la división inferior y por lo menos recién a los 30 partidos de primera ahí se va a ver si está para jugar Independiente y a sentarse futbolísticamente. Creo que es difícil poder estar en la cabeza del técnico, porque el técnico labura toda la semana, conoce bien lo que tiene y de qué manera jugar, ¿no? A mí lo que por ahí propone cuando vamos ganando, el otro día como Ron Santos perdimos mal, porque creo que Independiente mereció ganar y por goleada, creo que Independiente jugó muy muy bien y el cartero de ellos sacó todo y nosotros tuvimos la mala suerte de no invocarla también, pero fue uno de los mejores partidos que Independiente jugó, ¿no? Independiente por ahí en una pelota parada, en un córner o alguna equivocación, casi un gol y después todos los jugadores tienen una actitud importantísima, eso es mérito del entrenador, de correr todos, meter todos, cuando un jugador de los contrarios agarra la pelota tiene tres o cuatro jugadores independientes, eso es importante, la actitud. ¿Y a la actitud te parece que, cómo le agrega algo de fútbol? ¿Crees que los delanteros... No te escucho bien, no te entiendo lo que me estás diciendo. No, a esa actitud que vos estás marcando, si vos creés que, por ejemplo, recién dialogamos con Eduardo Verona y hablaba de que a los delanteros por ahí le falta una cierta regularidad, explotar un poco más, meter... que si tuvieran más pujando a los delanteros independiente ganaría más partidos, estaría un poquito mejor. Digo, si con la actitud sola le alcanza o para qué le alcanza. No, lo conozco a Eduardo, es una persona que ve muy de fútbol, pero creo que Independiente tiene que llevar más la pelota hacia adelante para que los delanteros puedan tener el acompañamiento de los marcadores de punta, campistas, que también tengan ocasiones de gol y el, digamos, si el número 9 recibe pocas pelotas y está en un triángulo, como llamo yo, de las Bermudas, los dos sentados atrás y un medio campista adelante la defensa, para que le llegue la pelota tiene que haber mucha equivocación de parte del equipo contrario. Hay equipo mucho por afuera, Independiente va por afuera y a veces termina la jugada, o a veces no la termina. Velasco tiene que jugar libre, ahí atrás de los dos delanteros. También se mueve por todo el frente del ataque frente Romero, sino también se mueve este chico chucumano, no me acuerdo el nombre en este momento, Palacios. Después de los campistas, Blanco, cuando jugaba de tu ciudad, hoy Independiente se cubre muy bien también defensivamente. Cuando lo atacan nunca lo van a agarrar mal parado. Pero si te hacen un gol de entrada después te puede costar un poquito, como pasó con el Santo, pasó con Platense, pero por suerte remontamos y tuvimos la oportunidad de pasar el turno. ¿Cómo lo ves de cara al Clásico? ¿Cómo te imaginas el Clásico? No, un Clásico. Son difíciles de vaticinar porque el contrario es un equipo que no es de los mejores. Ya lo ven, le cuesta ganar como le cuesta a cualquiera. River, no sé cómo irá ahora, pero creo que el Clásico, y bueno, lo jugamos en casa, no hay público. Pierde uno a cero, River. ¿Pierde uno a cero? Está perdiendo uno a cero, River, sí. Claro, River con jugadores para jugarse la copa. Y bueno, los titulares son importantes. River tiene un jugador que es distinto a todos, digamos, que es Suárez. Suárez es importante para el movimiento de los enteros. Pero River en los últimos años, muchos años, que no sale campeón porque ha perdido partidos como contra Clásico Tucumán y Boca lo aprovechó y se acuerda que fue campeón. Entonces, también se encuentran algunos jugadores de titular o que estén lesionados, como le puede pasar a Inderente si se lesiona algún jugador que el técnico considere importante. ¿Y Falcioni tiene algo para guardar? Porque Inderente también tiene que jugar por la Copa Argentina entre semana. ¿Tiene algo para guardar o crees que tiene que poner todo en los dos partidos? Seguramente tiene que poner todo porque vamos a defender lo que sucede. Tiene un plantel muy corto. Teniendo un plantel muy corto, tenés que cambiar y jugar con todo el plantel que moves todas las semanas. Y ya viste ayer, en un momento dado, Independiente, también se retrasó un poco. Encanzado, juegan siempre. En cambio, teniendo un equipo, digamos, con un banco importante y un equipo, un plantel largo, para cualquier equipo es importante. River también, muchos equipos tienen que vender por la economía también. Porque este problema del virus ha destruido no solamente equipos económicamente acá, sino en todo el mundo. Hay un equipo inglés que debe de alrededor de 100 millones de libras. Después el Barcelona, Real Madrid, Juventus. Hay 10 equipos importantes de Europa, pero lo que pasa es que después lo recaudan con la televisación, que es distinta a la que hay acá en Argentina, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y además, bueno, hablando de la parte económica, la Copa Argentina es la que te abre la llave al ingreso, bueno, obviamente de divisas, además de las Copas Internacionales, que también Independiente las quiere todas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, escúchame, tenés que afrontar, bueno, ahora ya pasó el problema, digamos, que tuvimos, y bueno, digamos, quedamos eliminados de la Copa Sudamericana, hoy tenemos equipo de la Copa Argentina, o que es alto, ¿no? Bueno, entonces, como con un equipo corto se te hace difícil siendo técnico, no es fácil. Aparte, los jugadores siguen teniendo, digamos, muchos partidos encima, en pocos días tuvieron tres partidos, y eso se siente, quieras o no quieras. Y más en un fútbol sudamericano, por ahí los europeos, en Inglaterra juegan tres copas o dos copas, juegan el campeonato, juegan las copas europeas, y bueno... Claro, pero rota los planteles, ¿no? No, rota, y tienen, pues, jugadores, planteles largos, ¿no? Y pueden hacer recambios. Y nosotros nos cuesta, como le está costando arriba ahora también. Sí, sí, sí. Me parece a mí, es mi manera de verlo, ¿no? Sí. Daniel, diste un paso muy importante en tu vida, creo, ¿no? A través de tu vinculación ahora política. ¿Cuál es tu pensamiento? Policía. Dentro del ámbito nacional, ¿no? ¿Vas a tener participación o simplemente es una adhesión? No, 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 ninguna participación. Yo me acerqué para decir que apoyaba la idea que tiene Patricia Bullrich, pero no pedí nada. Yo no quiero nada, mío. Escúchame, me han llamado de independiente también por la política y yo no. Sinceramente, hoy por hoy, no pienso en la política. ¿Me interpretás lo que te quiero decir? Yo pienso en la Argentina. Y pienso en la gente. Nada más. Y en independiente, pienso que le van a dar bien las cosas y que tengamos que sea una institución que esté saneada en lo económico y esté saneada holísticamente. muy bien, siempre lo mejor para el rojo, con respecto a la nota que te hizo Fantino el momento de la camiseta espectacular y emotivo emocionante porque no sé si el bocha la tiene, aparte te das cuenta por la tela la tela es de la época del topper y me di cuenta al tocarla verdaderamente hermosa una camiseta no, espectacular esa camiseta la tiene Fantino no, no, no la tiene un director, un cameraman fanático de Independiente y se la regaló y la regaló el boche y la llevó Fermín, que era el hermano en la época yo ya no estaba en Argentina y se la llevó a la casa de hombros se encontró en algún lado era de un partido que jugaron en la cancha de Ferro me dijo no sé cuál sería y el bocha se acuerda todo y me dijo no, no porque el hombre había creído que era el partido que ganaron contra Ferro pero fue en la cancha de Independiente esta camiseta de un partido en la cancha de Ferro me dijo el hombre este pero es emocionante porque es una camiseta original sí, realmente se te notó muy emocionado por televisión Daniel en nombre de Emiliano del mío propio de todo gran campeón te agradecemos muchísimo entre esta entrevista y te invitamos a saludar a toda la gente de Independiente que tanto te aprecia te admira y te recuerda con sumo cariño No, para mí es un gusto hablar con ustedes clarificar cuestiones clarificar lo futbolístico clarificar cuestiones políticas del equipo y de todo yo en lo que pienso lo digo y políticamente te digo no es que voy a trabajar políticamente en Independiente pero me han invitado para trabajar en el fútbol algunas agrupaciones conjuntamente con otros jugadores que no tengo que hablar y reunirme nada más ni nada menos yo no nunca me gustó hacer política ni nada te digo más que no voy a decir porque yo soy sincero muchos me han pedido para ser presidente y todavía falta un montón yo la verdad que no sé si estoy preparado para dirigir un club como Independiente porque bueno lo han dirigido un montón de inectos a Independiente desde hace 20 años que vienen dirigiéndolos entonces habría que hacer un cambio fundamental espero que el próximo presidente que venga o sea la gente que está haga un cambio fundamental muy bien Daniel un gran abrazo muchísimas gracias un gusto hablar con vos me trae recuerdos y bueno un abrazo grande a tu compañero un abrazo grande y un abrazo de gol chau chau